El concierto es un concierto muy especial porque no solemos hacer conciertos con el público infantil y la verdad que es un público muy divertido, muy ruidoso y muy sincero porque si no les gusta lo que haces automáticamente se dan la vuelta y se ponen a hablar con el compañero. Y yo creo que conectamos bien con el público porque las canciones que hacemos son muy divertidas, no son de armonías difíciles ni muy complejas, entonces pienso que ellos perciben esa energía que tiene el rock and roll de por sí y lo traducen bailando y sumándose a cualquier coro que hagamos o que les propongamos hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!